Vamos a darle una vuelta al patio para ver su estado a una semana del concurso de los pastos de Córdoba. Este es geranio chino que ya lleva en flor un par de semanas. Tengo dudas de si seguirá presente cuando comience el concurso el próximo día 6. La mayoría de las gitanillas y los geranios ya están en flor. Pero otras plantas que son de un clima más frío como la hortensia. Las hortensias que no vienen del vivero pues aún no están en flor. O esto que son astromelias, les pasa igual. Van a subir mucho las temperaturas de todas formas esta semana. Con lo cual podemos tener una floración más pronunciada desde luego. Aquí tenemos un buen jamín para dar sombra en verano. Estas gitanillas que son de las antiguas del patio ya están esplendorosas. A estas todavía le falta un poquito. Y la bunambilla habla por sí misma. Aquí tenemos a Jari. Buenos días, Jari. Buenos días. Buenos días. ¿Qué nos cuentas esta mañana, Jari? ¿Eh? Buenos días, buenos días. Los rosales también están en flor. Los rosales también están en flor. Aquí vienen de camino las azucenas. Y como decía esta hortensia, que si la trajimos del vivero hace un mes, pues sí está toda florecida. Aquí tenemos la foto que ha sido ganadora del sexto concurso de fotografía del diario Córdoba. Es de esta calle del patio. Aquí hay otra hortensia en flor. Otra pequeña bugambilla. Aquí hay otra hortensia en flor. Gracias por ver el video. Y los primeros rayitos del sol de la mañana dan en este rinconcito del patio, que es el rincón más al este. Bueno, aunque hay bastante explosión floral, todavía hay muchas metas de camino como esta. Bueno. Gracias. 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 Gracias.